Son canciones que tocan el corazón, porque son canciones inspiradas en las vivencias de cada día, en las vivencias de nuestra familia. Escucha esta canción que habla también de la comunicación. Escapemos tú y yo. Ven aquí, siéntate a mi lado hoy, que voy a contarte lo que siento yo. Tantos años de lucha por vivir nuestro amor, yo sé que los niños son pequeños ahora. Pero mi amor, te necesito yo. Escapemos tú y yo, un día o dos, sin testigos mi amor, sin pensar en volver. Para amarnos, querernos y volver a empezar, llenarnos de amor otra vez. Colmarte de mimos, como antes mi amor, y darte mi alma después. No digas nada, no, que importan tantas cosas hoy. Déjame volar, mi imaginación, de tenerte a mi lado, solamente yo. De decirte al oído, te quiero mi amor. Porque esta noche, te necesito yo. Escapemos tú y yo, un día o dos, sin testigos mi amor, sin pensar en volver. Para amarnos, querernos y volver a empezar, llenarnos de amor otra vez. Colmarte de mimos, como antes mi amor, y darte mi alma después. Y hueso. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Para amarnos, querernos y volver a empezar Llenarnos de amor otra vez Colmarte de mimos como antes mi amor Y darte mi alma después Escapemos tú y yo Las canciones del corazón Son vivencias Son canciones que hablan de nuestra comunicación Son canciones que, aunque no son tomadas textualmente de la palabra de Dios Encierran el amor Y recordemos lo que dice Primera de Corintios El amor todo lo cree El amor todo lo espera El amor no pasa nunca Recordemos siempre Que lo más bello que podemos darle a un ser humano Es la comprensión Es el amor Y el amor Viene de Dios Son las canciones Que salieron hace muchos años de mi corazón Y que ahora comparto contigo Las canciones del corazón videos En la primera Como de Dios Con